¡Hola amigos! En el episodio de hoy vamos a ver cómo puedes alucinar sin tomar drogas, sin dañar tu cuerpo. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Así ves el mundo cuando tomas LSD, pero para adentrarte en este mundo ya no te harán falta las drogas. Científicos británicos han creado la máquina de alucinaciones. Gracias a un casco de realidad virtual y el uso de una inteligencia artificial, las imágenes que ves se modifican para alterar la realidad. Quien lo ha usado relata experiencias similares a la de consumir setas alucinógenas, tripis o LSD. Esta experiencia de inmersión intenta comprender cómo el cerebro procesa lo que recibe de su entorno y cómo diferencia lo que es real de lo que no lo es. El objetivo de este software es estudiar y tratar enfermedades psicológicas, pero mientras tanto puedes disfrutar de un viaje psicodélico sin dañar tu cerebro. Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? La verdad es que en el mundo en el que vivimos hay mucha gente que quiere probar las drogas precisamente por eso, ¿no? Para alterar esa realidad y ver por donde cito, dragones, escuchar cosas raras, pues básicamente alterar esta realidad en la que vivimos y meterse un BAC psicodélico de estos. Pero claro, las drogas tienen ese inconveniente y es que son malas para tu cerebro y para tu cuerpo. Y a partir de ahora puedes alucinar sin drogarte, sin dañar tu cuerpo. ¿Qué os parece la idea? Espero que os haya parecido curiosa, vamos, ahí. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!